¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Yo soy Ale, la fantasma de México, y esta es la clase 2 de las clases brujiles. En esta clase vamos a aprender lo importante de bendecir. ¿Por qué es tan importante bendecir? ¿Has escuchado alguna vez hablar de, ay, no, es que esa familia tiene una maldición y por eso les va tan mal? Y esas maldiciones, por lo regular, vienen de la propia familia, de la propia sangre. La propia sangre, cuando te maldice tu propia sangre, la maldición es más fuerte y puede hacerte más daño. Entonces, hoy vamos a aprender a bendecir, ¿ok? A bendecir la comida, a bendecir la carretera, el viaje, el camino que vas a recorrer en tu día, la familia, la cama, el agua que te tomas, el dinero, las compras, el trabajo, los amigos, la pareja, tu ser, y todo lo que hay en tu vida y alrededor de ti. ¿Por qué es tan importante bendecir? Las energías de alta vibración, las más fuertes, es el amor, la gratitud y la bendición. ¿Por qué crees que es tan importante que tu padre o tu madre te den la bendición? ¿Por qué crees que es tan importante que le des la bendición a tus hijos? ¿Por qué crees que siempre cuando somos pequeños, la mayoría de los católicos, nos enseñan a rezar en la noche y a bendecir la cama en la que nos vamos a dormir? Para que tengamos una alta vibración y vivamos más felices y más agradecidos con la vida. Porque cuando bendices, en automático agradeces. Primero, bendecir la comida. ¿Por qué es importante bendecir la comida? Porque si esa comida te iba a hacer daño porque tienes un malgo en el estómago, ya sea que tengas energías que agarraste de otro lugar, alguien te echó maldiciones en vidas, lo que quieras, todo va a caer a tu estómago si no lo limpias. Por eso hay tanta gente que se enferma cada rato del estómago, gente que le da gastritis, colitis y todo lo que termine en itis en el estómago porque no se limpian. Y cuando no te limpias, tu estómago está sucio, lleno de energía, lleno de gusanos y de larvas. Entonces, hay que bendecir los alimentos. Una forma fácil de bendecir. Bendice estos alimentos que nos vamos a comer, dale pan y agua a toda la gente que no tiene que comer y a mí siempre dame tu bendición. Amén. ¿A quién estás rezando? A Dios, ¿no? Aquí en tu mente, Dios. Otra forma es, bendice estos alimentos que has puesto en nuestra mesa. Dale pan y agua a toda la gente que no tiene que comer. Y a nosotros siempre danos tu bendición y hambre y sed de ti. Amén. Bendice las manos de quienes prepararon estos alimentos. Y bendice las manos de quienes trabajaron para que nosotros tengamos este plato de comida en nuestra mesa. Fíjate ahí, toda la gente que estás bendiciendo. Estás bendiciendo la comida. Estás bendiciendo a quien la hizo. Y estás bendiciendo a todos los que trabajaron para que tú lo tengas. A lo mejor tú puedes decir, pues, quien lo preparó y quien trabajó fui yo. Pues sí, pero si estás comiendo tortillas, ahí trabajó el que hizo las tortillas, el que fue por ellas, el que sembró el maíz, el que vendió la semilla, el que vendió el tractor, el que vendió todo para que ese maíz estuviera. O sea, con el maíz nada más, ya bendiciste como a seis personas. Imagínate con la carne, con las verduras, todo lo que tenga tu plato, entre más cosas diferentes tenga tu plato, más gente estás bendiciendo. Sin pensarte, sin gastar tanto tiempo en decir, bendice al carnicero, al tortillero, al verdulero, al agricultor, o sea, a todos los que trabajaron para que yo tenga este plato de comida en mi mesa. Y ahí ya bendeciste un montón de personas. Una bendición no avientas al cielo, una bendición te cae de regreso. Imagínate cuántas bendiciones te están cayendo de regreso. A mí me ha pasado que a veces estoy hasta en un lugar donde ni me conocen, ni saben quién soy, ni hay una relación de amistad, ni nada. Y nunca me ha faltado dónde comer, ni dónde dormir, porque también se bendice la cama. Y también se bendice el agua. Y todo lo que te vayas a comer. Ya cuando estés sentadito en tu silla, ves todo lo que está ahí para comer y lo bendices. No es necesario que hagas el súper discurso, o sea, con poquito, aunque ya te lo estés comiendo y lo estés bendiciendo. Y en tu mente ni siquiera lo tienes que decir en voz alta. Bendecir el viaje. Eso es bien importante, bendecir la carretera, el viaje al que vas a ir. Porque cuántas personas no fallecen en carretera y quedan las ánimas penando. No me voy a extender tanto, simplemente hay ya en el canal una oración para bendecir el viaje. Que prácticamente le pides a tus ángeles, a tus arcángeles, a tus guardianes, a quien tú quieras. Tuyos y de todas las personas que van a ese auto contigo. Y de todas las personas que van a transitar la carretera por la que tú vas a ir. De punto A a punto B. Bendice y protégenos de todo mal y peligro. Que la Santa Cruz del Cielo baje y sobre nosotros se extienda. Que el manto de la Virgen caiga sobre nosotros. Que ahí ya en ese video que les voy a poner por aquí. Está toda la oración completa del viaje. Que tú le puedes cambiar y modificar lo que tú quieras. Pero bendice tu viaje y bendice el camino. Bendice a tu familia. En las noches, en las mañanas, a la hora que te acuerdes. Diosito, gracias por la familia que me diste. Bendícela. Protégela. Si les quieres enviar protección, si no les quieres enviar protección, tú nomás bendícelas. O cuando alguien te caiga bien gordo y, ay, Diosito, bendice a esta persona. Porque si la maldigo, imagínate qué va a pasar. Si ya me caigo gorda, ahora maldita. Fior. La cama en la que vas a dormir. ¿Por qué bendices la cama? Porque la cama es el plano etérico a donde tú vas a descansar. Si no la bendices, pueden llegar muchas cositas ahí del mundo espiritual a molestarte. Entonces, hay que bendecir la cama, hay que hacer una protección para bendecir esto. Esto viene en la clase número 3, que son las protecciones al dormir. Mientras tanto, que llega la clase, bendice tu cama. Bendice el agua que te vas a tomar. El agua tiene memoria. Hay hasta un documental de eso, está científicamente comprobado. Si tú agarras un vaso de agua y le das mucha energía de amor, de comprensión, de bendición y de gratitud. Gracias, Diosito, porque tengo esta agua para tomar. Gracias, Diosito, porque tengo un vaso con agua en mi mesa. Porque tengo agua fría. Porque tengo aguita caliente. Porque tengo agua para bañarme. Porque tengo agua para trapear. No nada más se bendice el agua que te tomas. Se bendice también el agua con la que limpias. Porque si bendices esa agua, te va a bendecir tu cuerpo, te va a bendecir tu espacio y te va a bendecir tu ser interior. Bendecir el dinero es una forma de decir, Diosito, qué chido, dame más, dame más, dame más. También hay una bendición para el dinero. Esa está en TikTok o está en Instagram. Les voy a poner por aquí el link de cómo bendecir el dinero. Si lo tienes en efectivo, si lo tienes en cheque, si lo tienes en tarjeta, si lo tienes incluso en tu app, lo puedes bendecir. Que simplemente es, yo bendigo este dinero y las manos de donde salieron para que sea regresado y multiplicado a mí y a las personas que me los dieron. Setenta y siete veces siete al ciento, al mil, al millón por uno. Yo bendigo este dinero, nombre sea Dios Padre. Haces una cruz, un círculo. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y lo más importante es cuando estás diciendo amén, frotar tus manos contra la tarjeta, el teléfono, los billetes, lo que sea que tengas en las manos y sentir un montón de felicidad. Así como si te estuvieran dando un millón de pesos. Esa energía es la que va a hacer que vuelva ese dinero a ti, porque estás sintiendo mucho amor. Hay gente que bendice el dinero y, Diosito, gracias por este dinero que me hacían falta. No, mija, ya. Bye. Thank you. Bye. Se tiene que hacer en la vibración en la que está la abundancia, en la vibración en la que está lo bueno, lo bonito, Dios, la iluminación, todo el mundo celestial. En una vibración alta, porque si vibras bajo, ¿a dónde crees que vas a llegar? Al bajo astral. Alto astral, bajo astral. El cielo, el infierno. Y en medio, la tierra. ¿Hacia dónde te quieres ir más chido? Pues hacia arriba. Si quieres ir hacia abajo, pues allá tú. Hay que bendecir las compras. Gracias, Dios, por estas compras que hice hoy. Esto está muy chido, me encanta, me gusta. Una vibración alta. ¿Para qué? Para que esa cosa que tienes tú ahí, la bendices, la proteges y dure mucho tiempo contigo. Porque hay gente que compra algo y, ay, al siguiente día ya se le perdió. ¿Por qué? Porque la envidiosa de la hermana, la tía, la vecina, la amiga. Ah, te compraste un iPhone nuevo. Vamos a saber cuánto te dura. ¿Y qué crees? Al siguiente día se te cayó el iPhone y ya valió madre. Se descompuso. ¿Por qué no lo bendeciste? Si tuviera una bendición, a las cosas les creas una energía también. Esto también tiene energía. Entonces, hay que bendecir las cosas para que nos duren más tiempo. El trabajo, igual, hay que bendecirlo para que te dure más tiempo. Los amigos, hay que bendecirlos para que Diosito los cuide y los proteja. La relación con los amigos chida. La pareja. ¿Para qué te cuento, no? Hay que bendecirla. Ay, cabrón, cómo me caes bordo. Pero que Dios te bendiga cuando te hace enojar. Quitémonos la palabra de, ay, maldita cría. Ay, bendita cría. Aunque nos esté llevando la chingada. Tu cerebro entiende de palabras y vibraciones. Sabe que cuando maldices es una vibración baja. Sabe que cuando bendices es una vibración alta. Tu cerebro con lo que hablas eleva o baja tu vibración. Igual pasa cuando escuchas música muy pesada o narco corridos o heavy metal. Tienen unas vibraciones muy pesadas. Pónganse a buscar ese documental que habla sobre cómo cambian las moléculas del agua con lo que le dices. Lo mismo entiende Dios con lo que le dices a ti mismo, con lo que le dices a tus cosas y a todo lo que te rodea. Ay, pinche chingadera. Y te enojas y lo avientas y, ah, pues se te perdió. Ah, pues se descompuso. No, pues que ya no jala la licuadora. No, pues que se descompuso la estufa. Se descompuso la lavadora. ¿Y tú de quién es? Responsabilidad tuya. Es tu responsabilidad lo que sucede a tu alrededor. Hablando energéticamente, hay muchas cosas que no son tu responsabilidad. Eso ya es cosa del destino, de Dios, de otras personas. Pero con tus cosas es tu responsabilidad. Si te dura o no te dura, si se te rompe o no se te rompe. Cuando se rompe, pues bueno, cayó en el objeto y no cayó en mí. Cayó en el pobre animalito y no en mí. Gracias, animalito, por el tiempo que estuviste conmigo. Lo bendices, se lo entregas a la tierra y ya, ¿no? Pero es importante bendecir. Porque es tan importante como tomar agua, como ir al baño, como comer. Así de importante es bendecir. Bendecir y agradecer es el alimento para el alma. ¿Qué sientes tú cuando una persona te dice, ¡Ay, amiga, Dios te bendiga! Y tú sientes así como que, ¡ay! Algo bonito, ¿no? Me bendicieron. Cuando te dicen, ¡ay, gracias por el plato de comida! No te hubieras molestado, que no sé qué. ¡Ay, Dios te bendiga! ¿Qué sientes? ¿Sientes algo bonito aquí en tu alma, en tu pecho, en tu ser? Porque la bendición es un alimento para el alma. Tenemos siete cuerpos. Que esto de los siete cuerpos viene en la clase... En la clase número siete vienen los cuerpos. Pero desde ahorita ya les voy diciendo qué cosa va en cada lugar. Porque la clase uno fue protección para muchos de los cuerpos, ¿no? Esta de bendecir va con el alma. Con tu energía, con tu esencia, con tu ser. Incluso con tu mente, porque todo está conectado. Entonces, al bendecirte, te están dando muchas energías en muchos de tus cuerpos. Son siete cuerpos, nada más. Si quieres irle adelantando ahí a la clase, ponte a investigar qué son los siete cuerpos para que cuando llegue a la clase número siete, me digas, me preguntes o me pongas aquí en los comentarios. Oye, no entendí esto de los siete cuerpos y vamos en la clase cinco, en la clase seis. ¿Me puedes explicar en la clase siete? Y yo con mucho gusto te explico en la clase siete. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, compártelo, dale like. Si no te gustó, de todos modos, mándaselo a la vecina, a tu amiga, a la cuñada, a quien sea. Compártelo, ayúdame a seguir creciendo, a seguir compartiendo esta información. Porque si ustedes dejan de ver mis videos, yo voy a dejar de hacerlos, claro que sí. Voy a hablar de otras cosas, les voy a contar chismes, porque a ustedes les encanta el chisme. Entonces, compártanlo y denle like y coméntenme. Y nos vemos en la clase número tres. O nos vemos por TikTok o por Instagram. O no sé, ustedes búsquenme en mis redes sociales. Bye. Beijo, bye. Y ya está.